¿Qué tal? ¿Qué tal acá Martín con otro video que tenemos por acá? Vamos a reemplazarle un conector a este iPhone 8 Espero que el audio escuche bien Y no creo que escuche bien el audio Porque se me olvidó prender el micrófono 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 Y llevaron el conectorcito Por aquí vamos a ponerle un video rapidito Esperemos que sea rapidito Vamos a ponerle un poquito de alcoholito Para quitar este conector Perdón, este plastiquito Como colchón Para quitarle el colchón Vamos a reemplazar este de aquí Que es el conector del Paynever Acá está el cámara, vamos a miremos ¿Qué es lo que están haciendo? Tiene el teléfono en la mano Ahora no tengo un conector nuevo Lo que voy a usar sería un conector De otra voz Pastita Perdón, pastita no Le ponemos flaccis Y ponemos nuestro succionador de oro Que esta cosa ya empezó a derretir Esperamos que esto se derrita Excelente Ahí si miramos un golpecito Que en el proceso de dañar Pero bueno Y nada que ver Vamos a usar este conectorcito de acá De esta voz Como que medio que tiene un poquito Dañadito ahí Voy a usar otro Este se mira mejor Entonces vamos a quitar este conector Ahora este Si hay que sacarlo con cuidado Sin quemarlo Vamos a ser generosos Con el flux Vamos a retirarla Una, dos, tres Alzamos por acá Acá Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a inundar la borde de flux Que este conector esté lleno de flux De lo contrario El plástico se nos va a achicharrar Se nos va a quemar Bien, vamos a esperar que se derrita Que no se derrita el plástico Que se derrita la soldadura Donde se van a pegar los pins Que excelente Ahí estamos Perfecto Lo que voy a hacer Sería limpiarlo Y así encontrar Si todos los pins Están bien conectados De este lado Mira que todos los pins Están conectados Vamos a ver De este lado Parece que uno no Pero vamos a conectar bien Parece que este de aquí No está bien conectado Y con esta Con esta navajita Que ya tiene Tiene soldado de gran pasta Le voy a pasar a tres Simple y sencillamente Los pins Ahí está Perfecto Tráete una pantalla Camarazo De hoy Y vamos a ponerle un vestagazo Saludos No se nos están viendo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! Ahí está ¿Qué tal? Vamos grabando un video Para el canal ¿Qué es? Este no sé qué es Condensador Un filtro Esta roja Que tenemos aquí La bordona Está encendiendo Tiramos A por luego ¡Oh! Ya agarra ¡Bam! ¡Bam! Ya agarra tacto Listo Entonces ahí está Miren pues Acá también Para los amigos De YouTube Para que miren Que esto funciona Entonces el filtro También servía Ahí está No sé de qué era el filtro Me imagino que era algo De la batería De lo del touch No, no Tiene que ser como Bueno, pues Puedo mirar Este era un filtro De aop to touch Prox state Open to touch Era algo de touch Era un prox state touch Tenía que ser algo de touch Y obviamente El conector del touch ID Estaba dañado Nos emplazamos Teléfono funcionando Gracias por mirarnos Espero que les guste Nuestros videos Suscríbanse al canal Denme un me gusta Compartan Nos miramos Hasta la próxima ¿Qué tal amigos De Instagram? Es más o menos así Como le hago Cuando estoy grabando un video Acá está donde grabamos Sí, este es detrás de celas Donde hacemos Cambios de imagen Y cuando hacemos podcast Ahí está Lo vemos aquí Y aquí hacemos rock and roll Espero que les guste Gracias por mirarnos Y miramos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!